Hola niños y niñas de tercero básico, espero se encuentren bien. A continuación observarán video explicativo de la clase número 7 de tecnología, que hemos preparado con la profesora Tania y que les habla la profesora Giselle. Diseño de objeto tecnológico. Objetivo, crear diseño de objeto a mano alzada a través de sus vistas principales, frontal, lateral, superior e inferior, para representar sus trabajos a través de bocetos. ¿Qué son las vistas de un objeto? La vista no es más que el aspecto de un objeto, visto desde un lugar determinado. Por ejemplo, acá tenemos un camión donde podemos ver todas sus vistas posibles. Puede ser superior, frontal, las vistas laterales, derecha, entre otras. ¿Cómo se obtienen las vistas de un objeto? La pieza de la figura puede ser vista desde arriba o desde abajo, desde enfrente o desde detrás, desde lateral o desde el otro lateral. Vista frontal, más conocida como alzado, corresponde a lo que vería un observador que mira el objeto desde su posición, en la que contiene el mayor número de detalles. Forma y dimensión, para empezar a dibujar, siempre se recomienda comenzar desde esta vista, la vista frontal o alzado. Vista lateral, también conocida como perfil, es la proyección que se obtiene al observar un objeto desde la derecha de la dirección del alzado u observador. Vista superior, también conocida como planta, es cuando nos colocamos frente al objeto y lo vemos desde arriba. Vista inferior, es el plano que está por encima del objeto, es decir, la que veríamos si mirásemos desde debajo. Acá tenemos una figura donde la vista recibe las siguientes denominaciones para repasar. Tenemos la vista A, que es la vista de frente o alzado. Tenemos la vista B, que es vista superior o planta. Tenemos la vista C, que es la vista derecha o lateral derecha. La vista D, que es la vista izquierda o lateral izquierda. Tenemos la vista E, que es la vista inferior y la vista F, que es la posterior. Dibuja mano alzada. Es aquel que se realiza sin emplear ninguna herramienta de ayuda, sino que se hace con la mano y el lápiz u otro instrumento similar. También se le conoce como dibujo a pulso. Este dibujo no se hace a escala, pero mantiene las proporciones. Actividad. Escoge un objeto tecnológico simple y completa la siguiente tabla con los bocetos solicitados. Acá tú puedes escoger algún objeto que tenga disponible en tu hogar. La idea es que sea simple para que pueda facilitar tu trabajo al momento de realizar el dibujo a mano alzada. Yo acá escogí el refrigerador. Primero que todo, tenemos el dibujo de la vista frontal o también conocida como alzado de mi objeto. El dibujo de la vista lateral o también conocida como perfil. Tenemos el dibujo de la vista superior o también conocido como planta. Y el dibujo de la vista inferior, que es la parte de abajo de mi objeto tecnológico. Y finalmente, el dibujo a mano alzada del objeto tecnológico como yo lo veo en la realidad y realizo un dibujo de lo más parecido posible.